Estamos en el año 2045, nos encontramos en una gran nave con muchos dispositivos, tecnología muy avanzada, con muchos tripulantes en busca de oxígeno. La misión, no sabemos si será exitosa, día a día tripulantes mueren por la guerra generada por el robo de oxígeno. En el techo hay armas, uno de nosotros debe ir a apuntarlo si llega a decir algo. Es un plan arriesgado, sigue estando Eduard. Es arriesgado, pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Si Habitabla nos arruinaría el plan y los que nos robaron seguirían la nave. Yo puedo desactivar las alarmas, pero hay un problema, las cámaras están activas. Sí, tendré que llegar tarde. Está bien, no hay otra alternativa. ¿Cómo sabemos que todo esto sí funcionará? Porque todo está calculado, yo desactivaré las cámaras y borraré las gradaciones y de estructura apagará las alarmas. Tarde como siempre. Recuerda que soy científico, no es tan fácil quedar libre. Hablando de que eres científico, ¿por qué no destruyes las pruebas que consigan en contra de nosotros? Al menos así pagas haber llegado tarde. ¿Algo más que tengamos que discutir? Creo que todo quedó claro. Despiado desactiva cámaras, destructor las alarmas, warning crea el veneno y elimina las pruebas y no queda nada más que discutir. ¿Alguna duda? Ninguna. Entonces sin más que decir, me retiro caballeros. Hasta pronto. Nuestras naves esconden secretos que muy pronto tendrán fin, para eso los hemos convocado. No solo se rumora de tripulantes impostores, metamorfos en cuerpos de humanos que buscan nuestra muerte. Han sido descubiertos algunos de ellos. Hoy, contamos con las grabaciones de testimonios, lecturas de cartas que mantendremos bajo el anonimato y tripulantes acusados de impostores. Además, el Consejo de la Vida Láctea nos hace llegar dos testimonios en los cuales nos acusan y reportan la guerra que estamos viviendo hasta el día de hoy. Demos inicio a la sesión del día de hoy con el testimonio 001. Yo soy un alumilio. Los alumilios somos muy diferentes a los humanos. Nuestra piel es morada, tenemos una vista extraordinaria que puede ver hasta a través de las cosas. Brillamos por la noche y usamos ropa hecha de alio, que es un material de nuestro planeta. Hay un oxígeno que mantenemos limpio, pero los humanos nos lo han venido a quitar y por eso hay una guerra. Los humanos, al llegar a nuestro planeta, se llevaron una gran parte de nuestro oxígeno, dejándonos solo con un poco que pronto se acabaría. Así que se ideó un plan. El plan era que algunos de nosotros nos infiltraríamos en la nave humana, tomaríamos cuerpos humanos y engañaríamos a todos para recuperar lo que es nuestro. Las bajas son de ambos lados. El juez Emanuel hace una declaración. Escuchemos qué dice el acto. Un día llegaron dos hombres al tribunal y estábamos la juez, Sophie y yo, el juez Emanuel nos dijeron que el día de ayer habían visto a un hombre muy sospechoso en el pasillo 3. Rápidamente fui a decirles a los militares que vigilaban muy bien los pasillos. Al otro día llegaron con la noticia de que un militar había muerto en el pasillo 3 y eso me pareció muy sospechoso. Al día siguiente coloqué cámaras. Cuando voy a verlas desde mi teléfono decía un mensaje. El mensaje decía, faltan ustedes dos. Yo me asusté mucho, pero con valentía me puse con Sofía a investigar, a investigar, hasta que encontré una pista. Por seguridad de la tripulación, abstengámonos de revelar información de este tipo en los tribunales. El juez Emanuel reporta nuestro primer sospechoso, ubicado en el área de mantenimiento. Las recomendaciones dadas por los científicos es establecer una conversación sobre los aspectos más rutinarios de los acusados para detectar errores de lenguaje o alteraciones en la declaración. Hola, mi nombre es Luna. Mi día a día es ayudar en el mantenimiento de la nave. Dependiendo el día las tareas pueden ir cambiando, pero se podría decir que casi siempre son las mismas, por ejemplo, el cableado, la tarjeta, botar la basura de la nave, recargar el combustible, resolver los problemas que causan los asteroides, descargar datos, arreglar el ducto de oxígeno, mantener estable la electricidad, limpiar los motores, pues todo lo que se necesite para un viaje seguro y para que los tripulantes se sientan cómodos y seguros estando en la nave. Y ya terminando las labores puedo ir a descansar hasta el siguiente día. Señor, ¿sí? ¿Desea de tomar la palabra? Adelante. Los dejo con el detective y acá. Mmm, he notado un comportamiento extraño en el científico. El capitán tiene como una forma muy extraña de caminar. Y también los he escuchado hablando en otro idioma. Y los vi muy interesados en entrar a la sala donde tenemos extrajido los del planeta. Mmm, qué duda. Se refiere concretamente a nuestro científico de intercambio. ¿Podría usted pasar al estrado y hablarnos un poco de su día a día? Rutina. ¿Sabe usted cómo es el protocolo a seguir? Mi nombre es Cris. Normalmente hago mis tareas, aunque cada día las tareas son diferentes. Tengo un horario que todos los días cambia. Desayuno a las 6 a.m., almuerzo a las 3 p.m. y cieno a las 8 p.m. Quiero recalcar que la comida acá es enlatada. Generalmente una lata de comida me dura para una comida y media. Así que me dan 3 latas de comida por día. No digo que la comida sea muy buena que digamos, pero es tema de supervivencia. Cuando uno tiene hambre, come lo que hay. Desde que llegué a la nave me siento sola. Ya que casi todos los días es la misma rutina. Poco a poco me ando acostumbrando, pero aquí entre nos dicen que hay personas con malas intenciones o impostores. La verdad no lo vi tanta importancia. Acá salen con cosas diferentes. Yo simplemente hago mis tareas tranquilas. Pero no le voy a negar que a veces sí dan miedo los de acá. Actúan bastante raro, pero seguramente es por culpa del encierro. Quiero que tomemos un receso para escuchar el testimonio 002 enviado por el Consejo de la Vida Láctea. Adelante. Yo soy la reina Sofía del planeta Laico. Soy defensora de mi pueblo y mi gente. Donde los seres humanos de la tierra quieren invadir nuestro planeta para sustraer lo más valioso que tenemos, que es el oxígeno. Donde voy a luchar y defender a toda costa nuestras riquezas con sangre y fuego para que mi pueblo no tenga que morir por falta de oxígeno y tener un pueblo feliz. Quiero que escuchemos la declaración del metamorfo capturado en la noche de ayer. Quiero ser un impostor pensando que la raza humana eran perdonos horribles de pensamiento y actitud que se mataban entre ellos para sobrevivir en guerras inútiles y despiadadas con mi espécimen. En mis intentos para no morir, habité el cuerpo de un humano y me enamoré de la esposa, dice hombre. Ella era una chica dulce y muy bella. ¿No es acaso esta una muestra de la posible convivencia entre metamorfos y humanos? Fue la misma sed de recursos la que destruyó nuestro planeta. Y ahora nos vemos ante una guerra decisiva para no solo nuestra supervivencia como especie, sino la de todos los seres con los que convivimos en esta galaxia y con los cuales luchamos a ciegas. En los testimonios que escuchábamos el día de hoy, humanos o metamorfos, evidenciamos nuestra forma de vida. Comida enlatada, rutinas por mantener, en pie la nave, una guerra que nos aísla socialmente incluso entre nosotros, que hace que desconfiemos del tripulante que tengo a mi lado. Es esta la vida que queremos para nosotros y las futuras generaciones. Bueno, en pocos días tendremos las muestras de la red de creación y queremos invitarlos. E invitarlos porque van a encontrar un universo de creación donde hay diferentes maneras de abordar las formas, de inventarse. Y lo más rico es que no hay una verdad, no hay una técnica reinante. Encontraremos formas particulares que se hibridan con otras. Entonces, este universo, este universo que es muy de la ciudad, quiero que vengan, que lo disfruten porque es de ustedes, es de la ciudad, de sus hijos, de sus padres, de todos, de cada uno de los ciudadanos de este Medellín. Gracias por ver el video. Los invitamos a todos y todas a que nos acompañen en las muestras de resultados de la red de creación escénica 2020. Los resultados de este proceso virtual desde la formación, desde el corazón, desde la alegría de poder encontrarnos con nuestro territorio desde la distancia y poder acercarnos aún más con la comunidad. Así que toda esta primera semana de diciembre podremos apreciar los diferentes resultados de las 12 organizaciones, de los 48 grupos que tenemos y bueno, qué rico que la ciudad se entrelace en estos procesos de formación artística con la red de creación escénica. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Bueno, quiero invitar a todos los participantes de la red, a las familias y al público en general a que nos acompañen en las muestras como resultados finales de este proceso 2020 que queremos compartir con ustedes. Ha sido un año bastante complejo, pues no estoy descubriendo nada nuevo, pero eso también nos ha obligado a nuevos lenguajes, a nuevas dinámicas. Estamos haciendo cosas muy divertidas, cosas que realmente hasta desde lo teatral sorprenden y va a ser muy importante que ustedes las vean, las validen, las compartan, las disfruten. Las disfruten así como las han disfrutado los chicos. Entonces, por favor, bien pendientes de las redes de la red de creación escénica para que nos acompañen y vean las muestras de los 12 grupos que componen esta red de creación escénica. ¡Suscríbete al canal! Bueno, quedan cordialmente invitados a las muestras de la red de creación escénica. Para nosotros es muy importante que estén conectados con nosotros porque vamos a ver unos procesos maravillosos de todos los equipos de los teatros que estamos vinculados con la red y vamos a mostrarles estos trabajos tan bonitos que hemos creado con ellos durante este tiempo de pandemia. Ahí se van a ver unos temas muy importantes para que estén conectados con nosotros. ¡Suscríbete al canal! Estamos acá en el superprograma de radio Entrevistando a los grandes Esto es un programa de radio teatro. Vamos a empezar con las entrevistas a estos grandes famosos. Nuestro entrevistador favorito, Junior Rojas, como nuestro entrevistador de Chino Mandarín, va a entrevistar a nuestra gran actriz Faryoris, diva, empoderada, dueña de sus derechos y deberes. Y como sus traductores especiales para aquellos que no entienden Chino Mandarín, estamos en la gran traductora Susana y el gran traductor Jai, o sea, yo. Ah, bueno, entonces yo soy un supertraductor de Chino Mandarín. Faryori, cuéntanos, sabemos que la cuarentena ha sido muy dura. ¿Qué es lo que no te ha gustado de esta cuarentena? A ella no le ha gustado no compartir con sus amigos ni con gran parte de la familia. Seguimos con nuestra gran entrevista, entrevistando a los grandes. ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta cuarentena? ¿Qué nos dijo Faryoris, traductora? Faryoris te va a decir que conocer un poco más a la familia. Seguimos con esta maravillosa entrevista. Bueno, para los que no saben Chino Mandarín, nos dice, Faryori, cuéntanos, teniendo en cuenta que estamos encerrados, si pudieras viajar en estos momentos, ¿a dónde te gustaría viajar? Sí, Juan, sí, es pinche. Dijo que quería viajar a Inglaterra. Seguimos con nuestra gran entrevista. Entrevistando a los grandes. Faryori, ¿en qué has aprovechado el tiempo de confinamiento? ¿En qué has aprovechado el tiempo de confinamiento? Sí, sí, estás pasando por debajo de un túnel, Susana. Bueno, acaba de decir que en hacer todas las tareas. Bueno, para los que no saben Chino Mandarín, para eso soy yo, su gran traductor. Y nos dice, Faryori, si pudieras tener un poder, ¿qué poder elegirías? Acaba de decirte el poder de volar. Gracias, Faryori, por estos grandes momentos, por dejarnos entrar a tu vida, a tu hogar, por permitirnos esta gran entrevista. Gracias, Faryori, por aquí. ¡A tu hogar! 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 Amarillo Amarillo era el color del atuendo que llevaba ese día Era un día muy bonito Y me quise poner algo amarillo Bien, era la niña que vestía el traje amarillo Y como era día de otoño Todo era amarillo y café Cada día que pasaba me encontraba a personas vistiendo de amarillo Porque sería, ah, porque era el otoño ¡Guau, Marjorie! ¡Con la D! Después de mucho tiempo la niña decidió vestirse de colores imaginarios De los que a ella le gustaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, los invitamos para que hagan parte de estos procesos de la red de creación escénica Toda la información la vamos a poder tener en nuestro Facebook de la red de creación escénica de Medellín Para que estén ahí pendientes de las fechas y podamos disfrutar de este pequeño festival Que vamos a hacer muchas salas con todos esos procesos de formación Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!